Lava mis angustias y mis males Lava para siempre este dolor Lava un paraíso en tu mirada Provoca ese volcán de la pasión Así, acércate así Deja que mis manos sean caricia para ti Me bebo sorbo a sorbo tu sonrisa Ruego que te quedes toda la vida Así, te quiero así Conviértete en poema Mi mejor canción Vivamos el romance más hermoso E inventemos ese mundo Para los dos Así, acércate así Deja que mis manos sean caricia para ti Me bebo sorbo a sorbo a sorbo tu sonrisa Ruego que te quedes toda la vida Así, te quiero así Conviértete en poema Mi canción de amor Vivamos el romance más hermoso E inventemos ese mundo Para los dos Vivamos el romance más hermoso E inventemos ese mundo E inventemos ese mundo Para los dos En analysis más hermoso Amén El romance más hermoso Mariana